Bueno, Gurri, una buena performance en Mar del Plata. ¿Consideran eso? Sí, la verdad que, bueno, Rodrigo, la verdad que estuvimos muy contentos con toda la delegación, la participación de toda la delegación deportiva. Creemos que es importante siempre el logro, las medallas, pero bueno, nos basamos en que todo salió de alguna manera redondo. La salida, los hoteles, las comidas. Entonces, digamos, toda la predisposición y el trabajo de todos nuestros compañeros. Así que creo que, de alguna manera, eso es lo que redondea un gran viaje. ¿16 medallas? Sí, sumando las 4 medallas de cultura, 12 de deportes. Tenemos hoy 16 medallas en el medallero, que serían 6 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. Digo, vos que sos un hombre que hace muchísimos años está en el deporte, digo, estas ediciones más comprimidas de los torneos juveniles, bueno, lo que antes eran los torneos juveniles, digo, ¿cómo impactan en el joven? Porque antes era todo más distendido, podían disfrutar un poco más. Mirá, te diría que esto después de la pandemia, no sé si abrió más energías, canalizó alegría permanente en la delegación, en los deportistas principalmente. Iba a ser un desarrollo más parecido a otras ediciones, pero para mí tuvo una fuerza y un empuje desde lo que fue el lanzamiento, que fue el primer día, hasta el cierre. Creo que eso es lo que notamos en sí. Tuvimos una premiación de toda la delegación la última noche, así que vi una energía diferente, te puedo decir, Rodrigo, a las demás ediciones. Después, en cuanto al tiempo, fue algo similar a las demás competiciones comprimidas en la parte deportiva de selecciones. Ahí tuvimos, fueron nada más que 4 selecciones ganadoras de toda la provincia, mientras que nosotros viajamos solamente con la selección de volei. Tuvimos 12 selecciones más que tuvieron que jugar un interregional, que lamentablemente achicaron, tanto en presupuesto como en el número, en la parte final. Si no, la delegación hubiese sido mucho más completa. ¿Y el alojamiento? Excelente. Estuvimos en dos hoteles, el Hotel Vips y el Hotel del Valle. ¿Y eso corre por cuenta de la municipalidad? Exactamente, sí, sí, sí. Y de provincia, que te manda un presupuesto donde después municipalidad se hace cargo de lo que resta. ¿El transporte también municipal? El transporte también fue un parte de lo que se hace cargo provincia y lo que, la verdad, Intendencia y Secretaría se encargo de la parte de los gastos. Creo que, bueno, salimos en tiempo de forma, regresamos igual, no tuvimos ningún problema. Los hoteles, decía anteriormente, muy acortes, muy gustosos, cero problema. La verdad que en eso nos vamos muy satisfechos y dejamos una vara alta para lo que viene. ¿Qué delegación, qué cantidad de personas viajaron? Total fue 150, más o menos tenemos un redondeo, 130 entre deportistas, delegados y técnicos, y después un componente oficial de todo lo que es deporte, cultura y choferes y demás. Entonces, ¿la evaluación que hacen desde la Secretaría de Deportes es buena con respecto a lo que se vivió allá? Mirá, hace, faltando un mes, esto no iba a estar. Faltando un mes, esto terminaba con desarrollos que se iban a realizar dentro de la provincia. Iba a estar cada deporte centralizado en diferentes lugares. Llega una circular nueva, que fue la número 7, que posibilitó la final provincial. Y en ese momento se abrió esto, que los deportistas viajaran, pero que selecciones tuvieran una etapa más, que sería como una semifinal o un interregional. Y a partir de eso, solamente la selección de gole, como te conté antes, fue la que nos pudo representar, que trajo el bronce. Así que es importante, porque esas 12 selecciones que pudieron haber ido, tuvieron que jugarse un inter, donde nos quedamos abajo de la final provincial. Digo, me imagino que cuando llegó la circular y a un mes de que tuvieron que salir corriendo para resolver todas las cuestiones logísticas y la alegría que deben haber tenido los pibes también. Realmente, realmente. Cuando salió la circular 7, y sabíamos que todos los deportistas que habían clasificado de manera individual estaban en Mar del Plata, ya una alegría. Después, lamentablemente, porque vos decís, tenés 13 selecciones, y tenés que ir a jugarte con la región norte, de zona norte, con la región sur, muy fuertes, y Zárate, Campana, Baradero, toda esa parte. La verdad que, bueno, nada, jugamos hasta último momento instancias, donde podíamos haber crecido en el número, pero bueno, es lo que determinó provincia y hubo que atar esa orden. Creo que fue muy importante el rol que cumplió el municipio, desde la Secretaría de Deportes, Educación y Cultura, tratando de llegar en tiempo y forma con los equipos, las remeras, todo lo que demanda, todo ese presupuesto a tiempo que no da, en cuanto a que es muy poco. La verdad que me saco el sombrero para poder felicitar y agradecer ese desarrollo que hubo en poco tiempo. Burri, por último, entonces, ¿va a ser difícil superar esto que pasó el año que viene? No, porque va a haber más tiempo en cuanto a la organización. Pensá que en marzo, cuando empezamos a inscribir, había muy poca gente compitiendo, participando, nula. Se anotaron aquellos optimistas que siempre se anotan y participan y sumarle que no hubo etapa escolar en ningún desarrollo de competencias. Todo lo escolar estuvo, de alguna manera, lo dieron de baja y tuvimos que salir a buscar competidores de todos los ámbitos y tuvimos un gran número de participantes que se anotaron. Yo creo que el año que viene vamos a tener que, gracias a Dios, un año normal, esperemos, entre comillas, poder abastecer a todos los que se anoten, ya sea en la etapa escolar, obviamente, lo que sería PDI, personas con discapacidad y adultos mayores. Estamos esperando eso, que se reabra y poder contar con todos ellos.